Producto a la inesperidad atmosférica que se viene presentando en el estado Táchira y de igual manera al calentamiento diurno de estos dos días que se fueron elevados. El calor se presenta a chubascos dispersos a partir de la hora del mediodía, el día de ayer, produciendo en algunos municipios anegaciones de vivienda, organizaciones de vías. Es el caso del sector El Llanito, el municipio de Cárdenas, donde se presenta la anegación producto de la colmatación de las alcantarillas que pasan a transversal en el cajón estructural de esa misma zona. Por ende, se genera una vivienda afectada solamente por enseres, con la anegación de las mismas viviendas, de igual manera del mismo sector y de la calle principal de la local 1. De igual manera, queremos informar sobre un incendio de estructura que se presentó el día de ayer a la altura del Corozo, donde lamentablemente una familia, cuatro adultos y un menor, quedan damnificados siendo atendidos por las comisiones de protección civil y en el momento también llegaron bomberos de San Cristóbal para así atender la situación del incendio de estructura en el sector. En estos momentos, pues, se está atendiendo a esas familias para darle todos los insumos humanitarios y las ayudas para poder tratarlas conjuntamente con el alcalde del municipio de Torbes y Protección Civil del Estado de Táchino. ¿Cuáles son las recomendaciones para cuando se registren este tipo de incidentes? Hemos visto días atrás que han sido distintos los motivos, pero ¿cuáles en general las recomendaciones? La recomendación es, en el momento de que se generen los chubascos dispersos en lo que establecen las zonas metropolitanas o en las diferentes zonas operacionales, el cual maneja a través de Protección Civil, tienen que informar al 171 para nosotros darles respuesta de manera oportuna a la situación. Si es de establecer la evacuación y desalojo de la zona, ya sean los que se encuentran habitando, en lo que son aledaños a los caños, ríos, o quebradas o cuencas principalmente, como hablamos del río Torbes, que de igual manera tiene una población considerada que habitan a escasos metros de este río que cuando crece genera un caudal importante y por ende genera riesgo a la población que se encuentra en la zona. Ahora también en otro orden de ideas, ¿cómo se desarrolla lo que es el Plan Navidad Segura 2013? ¿Cuál es la situación que se refleja a nivel regional? Fíjense, todo con calma, por orientaciones de hecho no gobernador, se viene haciendo la inspección y supervisiones en cuanto a los puntos de control que se están apostados por la orientación de lo que es la red, orientación de la Policía Nacional Bolivariana, orientación por la Policía de Táchira y orientación, lo que establece el Plan Patria Segura en el Estado de Táchira. Por ende, en el tema de la sinestralidad se han reducido, en el dado caso de que se presentó en 24 horas un solo accidente de tránsito, un vehículo con motos que fue en el sector de Barrorero. Por ende, nosotros vemos extraordinarios los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Regional, el esfuerzo que viene haciendo la Policía del Estado de Táchira y la Policía Nacional, conjuntamente con el organismo de la red, el cual solo es encargado en el orientamiento de seguridad, sobre todo en el Plan Navidad Segura. De igual manera, nosotros queremos exhortar a los compañeros comerciantes de venta de pólvora que hay un solo sitio para vender o para ser expendido de los artificios pirotécnicos, que es en la Plaza de Toros de San Cristóbal. Ya hay un espacio acorde donde se tienen 10 por 10, donde se van a colocar esos toldos y que se hagan los elementos de venta de estos juegos pirotécnicos. La coordinación debe ser con la Junta Directiva de la Plaza de Toros para establecer el contrato y así el arrendamiento del mismo espacio. Bien, parte de la información.